hola chicos cómo están el día de hoy acá en China chicos vamos a irnos a venecia en aces inscritos y hemos completado todas las misiones que habían en florencia y tabasco tabasco después otras conoce este es un tercer camino que no hemos tomado que se abrió recién que antes no estaba yo no sé para dónde es ahora aquí no hay ninguna atalaya que despeje ese lugar a las montañas ya bueno y aquí hay obviamente que hay para hacerlo Leonardo Ezio qué suerte yo he tenido un pequeño problema a ver si puedo ayudarte sé cómo repararlo pero no puedo hacerlo solo si pudieras levantar el carro veamos la sangre de la frente qué es esta cosa parece un murciélago gigante nada una idea en la que estoy trabajando no quería marcharme sin nada para qué sirve bueno es que no debería hablar de ello va al diablo no aguanto más sin contarlo exito exito creo que he descubierto cómo hacer que un hombre vuele venga yo conduzco pero ni siquiera te he dicho a dónde vamos vieja venga creo que acá nos atacan no me acuerdo creo no estoy seguro Venecia qué hermosa ciudad cuántas fuentes de inspiración el puente de Rialto la plaza de San Marcos el arsenal qué ocurre no estamos solos y eso y eso y eso y eso y eso y eso creo que vernos muertos Leonardo escóndete están intentando subir derríbalos vamos cuidado no hagas que el carro vuelque caos va Perdí un par de veces, la verdad, creo, estoy seguro que perdí un par de veces, no fue tan fácil, la verdad. Sujétate, esto se va a poner movido. Se cayeron. No sé si me están tirando realmente en la cara. Tengo que tener mucho cuidado con esta mierda de juego. Nada que me arreglar, nada que me arreglar. Es una idea de si el carro se está en auto. La próxima vez no podremos arreglar. No es fácil evitar este carro. Claro, en el momento lo he hecho bastante bien. Creo que no lo he hecho nada mal. De la nada se tiene ahí. No sé si es que me convenga ahora. No, me va a quepar. Aguanta, Ezio, ya casi estamos. Nooo. Está echando a pasar el carro. Vete a Leonardo. Vienen por mí, no por ti. Te alcanzaré más tarde. Bueno, y acá viene el tema de la pelea. Ahí tengo un kitán. Tengo que agarrar para que soy su que sea fuerte. Ves дополнito ahí nuestros 폴� Givenchy. Fuendo yorge. ¡No, gente! Viste, nos avies bien. Abre un superuição aquí. Hacer wissen a los cu grantedos. No, esto no es стоiente. No, no es un úplicomare. A ver, tengo vías, o sea, tengo que procurarme, así que no estoy tan mal, pero... A ver, tengo que procurarme, así que no os arriesgáis. Despejad un buen momento. Atacadle por su flanco débil. Intentadlo por su flanco débil. Esta es la forma más sencilla de matar a estos chicos. A los grandes, por lo menos. La rapidez, no hay que dejar que ataquen o que hagan un movimiento, porque si dejas que hagan un movimiento te van a matar. Dicen que esa máquina nueva de Padua hace maravillas con los discípulos. Ya una vez muerto él, es más fácil. No sé si me pegó mucho, la verdad, porque no me pegó tanto, pero... Pero... Bueno, es más fácil, definitivamente, una vez que ya no está él. Ya, entonces, antes de hacer cualquier cosa... Bueno, tengo que entrar acá. Es lo primero que tengo que hacer. Pero antes de hacer cualquier puta misión... Eh... Si me lo permite, obviamente. Voy a querer sacar todas las atalayas. Eso es algo que lo voy a hacer antes. ¿Por qué? Porque... Lo necesito. No sé qué pasa. Pero algo me está llevando a otro lado. Y ahí me están llevando a otro lado, obviamente. Y ahora, bueno... ¡Ah! Entonces, me está indicando las... Esto está bien lejos igual, así que ahora mismo. Esto es una tumba. Así que ahora mismo. Entonces, lo primero que voy a hacer es esto. Esto de acá, qué cosa es? Es... A las montañas. Así que no me sirve de nada. Lo que me sirve es simplemente sacar esto. Y después meterme a la tumba. O si encuentro más atalayas Hacer las atalayas Pero lo primero que quiero hacer es hacer las atalayas Por el tema de visión Creo que después En un comienzo hablé y dije que no lo iba a hacer Y que bueno, no iba a temerme a las atalayas Porque era una parte de tiempo Pero en realidad En el fondo final Creo que es muy importante ahora que lo pienso O sea, realmente sin ello no tienes visión Y sin visión no puedes hacer nada Y si no puedes hacer nada Nada, no hay nada O sea, ¿para qué te vas a poner a hacer misiones Sin saber qué está pasando alrededor tuyo? Sobre todo si quieres sacar los cores O las tumbas Es ultra necesario Es ultra necesario Tener esto No es algo que tú digas No, no es necesario Porque no, es necesario O sea Yo creo que Lo único que no es necesario Son otras cosas Como los asesinos Pagos por asesinato Y eso va Como lo único que no es necesario Como les dije Así que Eso Mi opinión Hasta el momento Es bueno Hagan Si el que quiera cumplir todas las misiones Bueno, hágalo Se va a demorar un año en hacerlo Y el que quiera avanzar rápido Preocúpese por las atalayas Preocúpese por los códigos Que son para mejorar tus armas Y Preocúpese por las tumbas Si quisiera sincronizar Al 100% con Altair Que para mí Por lo menos Si es un poco O sea Para mí Pero ya eso depende Entonces podría ir a retroceder Y irme acá Si tuviera el caballo Que está acá Ok Es más rápido Son 250 metros Que las cojas Con Kayo Te vas rapidísimo O sea No importa Si los atropellas o no Kayo no va a parar Por lo menos Habrás fuera de la ciudad Tú me dejas un caballo Después ya le vas a morir Se va No les va a tomar tampoco Tanto tiempo Hacerlo Será cuánto ¿Media hora? Guau Primero es que me saco la mierda Con el caballo Nunca me había caído El caballo Ni tampoco el caballo Me había caído Creo que es eso Algo se escuchó ¿Pero está de abajo? ¿Pero es que está de abajo? Ah, hay una pluma, ya la vi, no es un cojero, es una pluma. No, me caí. Entonces aquí simplemente es eso, no hay más. Ahora, tal vez sería bueno curarme. Por si me caigo, no morir. No, le dije, le dije, le dije, le dije, por si me caigo, no morir. Y por apretar el botón de salto, salpé y casi me muero. O sea, no casi, casi, pero me curé. Si no me hubiera curado, estaría muerto. No tengo que apretar el botón de salto, la verdad. Solo en momentos indicados, no siempre. Yo creo que yo puedo subir por acá. Si, si puedo, a ver. No estaba tan mal. Ahora, no sé si puedo subir por acá, si, si puedo. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Hay más atalayas, voy a tomarlas porque están por fuera Probablemente en este episodio no veamos mucho más que las atalayas, por lo que estoy viendo, se van abriendo más, entonces probablemente sea solamente atalayas Es por lo que, es lo que, es lo que siento, eh, es lo que siento No, yo no pasaba ya Tengo bien, miren el octógeno Tengo que cruzar por el muelle allá Fíjense que hay algo, hay algo allá Fíjense, acá hay un bus gigante, bro Tenemos una pluma allá Y tenemos, aquí esto, no sé qué será Ah, puede saquear Ahora, hay alguien que me está hablando Echio, estoy aquí, estoy aquí Pero no lo veo Echio, aquí, estoy aquí Echio está atrás mío Ah, ya lo vi Ahora, sinceramente no voy a recoger esas monedas Porque es una perdida Ah, Leonardo, mira Aquí, estoy aquí Gracias, Echio, me salvaste la vida Solo hice lo que debía ¿Tú habrías hecho lo mismo por mí? Lo dudo Nunca he sido demasiado valiente Estoy en deuda contigo De nada ¡Tú te abordo! Falta poco para zarpar Es el transbordador Venecia nos aguarda ¿Dónde está tu pase? ¿Qué pase? ¿No tienes pase? No puedes entrar en Venecia sin un pase ¿Quién te ha invitado? Eh, nadie Basta Sin pase no se entra Tranquilo, Leonardo Ya se me ocurrirá algo No te quedes ahí ¡Ayúdame! Ahora no me quiero ir a Venecia al tiro Porque acá hay cosas que hay que hacer Y se pulsa cerca del remo Te lo suplico Ya voy a ir, señorita Tranquilo ¡Socorro! Está en una isla Dice de perra Y necesito ¡Socorro! Le doy impulso Y con el otro tiro Que alguien me ayude ¡No sé navar! ¿Madonna? Las mujeres Estarán locas por ti No quería impresionarla Solo ayudar a una dama en apuros Razón por la que impresionas aún más Encantada, señor Edzio Auditore Pero llámeme Edzio Y tú a mí, Katerina Ahora Edzio Te has ganado una recompensa ¿Tienes alguna sugerencia? Un pase a Venecia Bueno, ¿se te ocurre algo en lo que me podría ayudar? Soy todo oído Yo no me quiero ir de acá Así que por favor Sí, señora Lo que usted diga, señora Supongo que me van a preguntar No te pondrá más pegas Está Todo arreglado Gracias, Katerina Quizá volvamos a vernos Si alguna vez visitas la ciudad de Forlid Será un placer para mí Darte la bienvenida Estoy impaciente por disfrutar de tu hospitalidad Forlid Por favor Le ruego que acepte mis disculpas, señor Y haber sabido No pasa nada, amigo 2500 Esto lo voy a dejar para después Vuelvo a decir Quiero, antes de hacer eso Revisar la ciudad entera Con eso ya mencionado Vamos a ver las datalayas Probablemente Solamente hay un par de códigos Y las tumbas Pero No me quiero ir a Venecia Sin completar estas cosas de aquí Porque parece que no hay misiones principales Acá Por lo que veo Pero Si me voy Y dejo todo esto listo Me va a servir muchísimo Entonces Hay otras cosas ahí Esa es la misión Ya estoy descubriendo un poco más la ciudad Ahí hay un código 34 de 73 Aún me faltan muchas Ahora si me puedo conseguir un caballo Para esto Genial Es más fácil Moverse Ahora Lo raro de aquí Es que hay muchas Que están fuera Hay muchas Que están fuera De la ciudad Estas son partes De esta ciudad Va a correr Es como la forma más rápida De poder matar a unos chicos Sin que te hagan daño Porque con la spada No lo vas a lograr Con la spada Te vas a joder la vida Aquí se escucha algo También Ahora No lo voy a tomar Todavía Ni siquiera lo he visto Así que ni siquiera Sento No lo voy a tomar Y eso está listo, eso está listo, ahora me faltaría, no sé si ese está dentro de la ciudad o está fuera de la ciudad, no tengo idea. Así que por el día de hoy chicos lo voy a dejar hasta acá, ya saben suscribanse, dicen like, comenten más videos, compartan el canal y los veo en un próximo episodio.